Voz, estilo y elegancia Representando la belleza de la mujer guanuqueya Aquí está Jenny, Jenny Álvarez Simplemente la princesa, princesa del amor Yo seré tu caramelito, yo seré tu amorcito Guanuqueño de mi vida, guanuqueño amor mío Yo seré tu caramelito, yo seré tu amorcito Guanuqueño de mi vida, guanuqueño amor mío ¡Qué hermoso es el amor! ¡Cuántos dos corazones nacieron para amarte! Cariño mío, eres el amor de mi vida Yo seré tu chocolatito, yo seré tu engreina Guanuqueño de mi vida, guanuqueño amor mío Yo seré tu chocolatito, yo seré tu engreina Guanuqueño de mi vida, guanuqueño amor mío La dulzura de mis labios muy pronto te voy a dar Guanuqueño de mi vida siempre serás para mí La dulzura de mi vida, guanuqueño de mi vida La dulzura de mi vida, guanuqueño de mi vida Siempre serás para mí ¡Hora! ¡Esta tapateadita! ¡Así, así, así! ¡Una vueltecita más! ¡Vamos Jenny Álvarez! ¡Mira que ahí está mi linda madrecita! ¡El linda Espinosa al cerro! ¡Como baila con tus lindas canciones! ¡Siempre junto a los hermanos! ¡Sinilo! ¡Gilgencio! ¡Severo! ¡Yolanda! ¡Pilma! ¡Gernín de Espinosa al cerro! ¡Una vueltecita más! ¡Ahí! ¡Siempre con la orquesta! ¡Siempre está la andina de Huacuco! ¡Sí, señor! ¡Así me gusta! ¡Tin zapateadito! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mamita bonita! ¡Mamita bonita! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura!